Buenas, bienvenides a todes, bienvenides a la Universidad Pública, bienvenides a la muestra de carreras de la UNC de la Facu de Comunicación Social. Nosotros somos Caleuche, una organización de la Facultad, sigue una agrupación estudiantil, feminista y popular. Pertenecemos a la Corriente Nacional Julio Antonio Mella y además al Frente Patriarande. Nosotros no solo activamos dentro de la Facu, militando todos los días y sumándonos a diferentes espacios y actividades, sino también en diferentes barrios de Córdoba, desde las brigadas feministas y las brigadas educativas. Somos estudiantes de la Universidad Pública y entendemos lo que esta nueva etapa significa para ustedes. Nuevas formas de estudio, nuevas formas de organizarse, otros ojos para mirar al mundo que nos rodea. Por eso estamos comprometidos a ayudarles a lo largo de este proceso, apostando a que los estudiantes pertenezcan a la Facu. Para nosotros, la vida universitaria no es solo cursar, sino que es un espacio donde compartimos debates, charlas, actividades y procesos colectivos. Y aunque la virtualidad represente un desafío para los mismos, nos estaremos encontrándole toda la cursada a si estos encuentros sean virtuales. Defendemos que la universidad sea pública y gratuita, y todos los días trabajamos no solo para que sean muchos más les ingresantes, sino para que los mismos puedan continuar y egresarse. Te esperamos con los brazos abiertos si decidís elegir esta hermosa carrera. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de toda la info del cursillo y participar de los grupos de WhatsApp. Nos encuentran como Kaleute FCC en Facebook y en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!